Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como no estoy yo, les habla Alex y el día de hoy por fin, por fin vamos a volver al BGC, así que estamos de vuelta, vamos a arrancar con este equipo que les traigo por aquí que estuve, pues pensándomela muy bien, como les había dicho anteriormente, todavía sigo aprendiendo del BGC, ya me había tardado en empezar este nuevo meta, ya me había tardado en arrancar las partidas, seguí empapándome de información y demás y además que estaba algo ocupado, pero por fin podemos llegar a comenzar, así que les traigo este equipo que pueden usar ustedes también, que se conforma primeramente de un Goldengo Choice Specs para golpear durísimo por el lado especial con Make It Rain, por ejemplo, puede llegar a hacer mucho daño con la terrecristalización de tipo acero, luego tenemos a Dondoso con Tatsugiri, que obviamente esa combinación pues también es bastante buena, permitiéndole a Dondoso aguantar y hacer un muy buen daño, además de que el Restos y la terrecristalización de tipo dragón también nos va a permitir a ayudar, luego tenemos por ahí a Murkrow, Murkrow y bueno, Minuscarada, me lo estoy saltando, tenemos a Minuscarada que tiene su Focus Ash Knock Off que es bastante importante, Flower Trick que siempre hace críticos, obviamente puede llegar a hacer mucho daño, luego ahora sí, Murkrow con Eviolite, lo tenemos con Tailwind para llegar a tener ahí velocidad, tenemos el Haze en caso de que sea necesario borrar los busteos de los oponentes o también pues neutralizar porque recordemos que el Make It Rain de Goldengo le baja el ataque especial, entonces con eso podemos simplemente neutralizarlo y por último tenemos a Vax Calibur que tiene el dado cargado, cosa que también es bastante buena, así que yo espero que les agraden las partidas, quédense conmigo, que no se les olvide dejar la manita arriba y suscribirte y ahora sí, vámonos a la partida. Muy bien, vamos a arrancar con esta partida, vamos a ver qué es lo que tiene nuestro oponente, tiene por ahí un Mousehold, tiene también al Murkrow, lo cual puede llegar a ser interesante, tiene también al Delfín Finicen, tiene a... ¿cómo se llamaba? Este de la espada, Ceroledge, tiene Tyranitar y Dragonite, ok, se ve... se ve interesante, quizá podríamos estar empezando con Don Doso, puede ser ahí una buena opción, aunque la verdad es que también Murkrow con Goldengo puede ser una buena opción, me preocuparía un poco el Ceroledge, pero igual podemos llegar a hacer un buen daño de todas maneras. Vamos a meter a Murkrow con Goldengo, creo que podemos empezar justamente con ellos dos y en la parte de atrás, a ver, puedo meter a Don Doso con Tatsugiri o la otra opción sería Muscarada con Vax Calibur, la verdad es que Muscarada puede ser también buena opción para el Tyranitar, para el Finicen, sin embargo, me voy a ir por la opción de Tatsugiri Don Doso, vámonos así, vámonos así, ok, perfecto, vamos a ver qué tal nos va en esta primera partida, vamos a arrancando y nuevamente agradezco a todos los que apoyen este tipo de contenido para seguir trayendo este tipo de batallas, vamos a comenzar con el VGC, apenitas ni la tarjeta he arreglado, ni la he cambiado ni nada, pero bueno, vamos a ver qué tal, con qué nos va a salir Mousehold y Dragonite, hay que tener mucho cuidado aquí con ese Mousehold, obviamente, porque el Mousehold puede llegar a hacer bastante, bastante daño, empecemos colocando el Tailwing, cosa que es importante, y podría quizá encerrarme en un Make It Rain, eh, mmm, por qué no, Mousehold puede hacer un buen daño, como lo digo, si me hago teracristalización de una buena vez, puedo hacer más daño, y nada más hay que tener cuidado, a ver, Dragonite no siempre lleva el Multiscale, entonces, no sé si este va a ser el caso o no, pero vamos a darle, eh, si lo tiene, obviamente, el, el Dragonite lo va a estar resistiendo, o sea, lo va a aguantar, lo va a aguantar, si, si tiene Multiscale, igual y el Mousehold podríamos estarlo tomando, quizá de un golpe se me hace, o no sé, puede tener también Focusage, aunque es un poco raro, con Focusage el Mousehold, según yo, según lo poco que conozco, se viene Make It Rain, y a Mousehold si nos lo tumbamos, a Dragonite le hacemos muy, muy buen daño, perfectísimo, Mousehold en realidad es una amenaza, golpea demasiado, vamos a ver qué hace el Dragonite, se viene Fire Punch para Goldengo, lo aguantamos bien, ok, está bien, está bien, y ahora podríamos estar haciendo Full Play para el lado de Dragonite, esa puede ser quizá una buena opción, o para el lado más bien de Sailor Lash, eh, quizá lo podríamos hacer para el lado de Sailor Lash, porque Sailor Lash puede llegar a atacar, tiene buen ataque, y pues Make It Rain, ahora sí se estaría tomando a Dragonite, ojo, eso sí, Sailor Lash podría tumbarnos quizá a Goldengo, si es que no se muere, lo cual es probable, pero vamos a darle así de todas maneras, lo bueno es que tenemos el Tailwind, así que sin problema se viene la Terracristalización, quiero pensar que de Sailor Lash, ahí está, efectivamente va a ser de tipo, tipo planta, ok, ok, es de tipo planta, no está mal, se viene velocidad extrema para Morkrow, lo cual no va a ser mucho, nosotros aventamos el Make It Rain, lo cual va a ser un poco más de daño también aquí al Sailor Lash, buena esa, buena esa, y a ver qué tal el Full Play, eh, nos bajan el ataque especial, vamos a ver el Full Play cómo le va, Full Play por parte de Morkrow, y nos lo tumbamos, buena esa, muy buena, yo sabía que nos lo podíamos llegar a tumbar, incluso con la Terracristalización, yo estaba pensando que quizás iba a quedar en tipo fantasma, no sé, pero no, se cambió a tipo planta, tiene sentido, obviamente, y al final, error de mi rival, deja a Morkrow hasta el final, eso, obviamente, no le conviene, vamos a hacer nosotros un Haze, lo cual, el Haze nos va a quitar, eh, el Dropeo, chequense, nosotros estamos a menos dos de ataque especial, pero, vamos a estar neutros, nos aventamos Make It Rain, y con eso, prácticamente, deberíamos de estar ganando, no sé si me lo voy a tomar de uno solo, no sé si me lo voy a tomar de un solo golpe, pero, tenemos atrás todavía dos Pokémon, así que, con eso, deberíamos de estar haciendo muy buen daño, incluso Morkrow, con un Bruto Colpo, Bruto Colpo, claro que sí, y con eso, nos tumbamos al Morkrow, perfectísimo, y hemos ganado la primera de las partidas, muy bien con la combinación de estos dos, muy, muy buena, perfecto, vámonos a una segunda batalla, donde mi rival tiene a dos Pokémon iniciales, ok, tiene a los dos, no, de hecho, tiene a los tres, tiene a los tres iniciales, ok, veo que tal vez no tiene un control para la velocidad, no tiene Speed Control, así que podemos, quizá, meter nuevamente a Morkrow, puede ser, quizá, una buena opción, Max Calibur, créanme que, tal vez también me puede llegar a servir, aunque igual le puedo meter a Dondoso Tatsugiri, igual le puede ser una opción ahí, ahora, mi Oscarada también me puede llegar a servir, mi Oscarada es bastante rápido, así que, igual le puedo empezar mi Oscarada con Goldengle, creo que puedo aventarme estos dos mejor, en este caso no meter a Dondoso y Tatsugiri, y tal vez meter Morkrow con Vax Calibur, creo que esa puede ser también una buena opción, vamos a meter a Vax Calibur aquí, y a Morkrow, ok, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va, empiezo, la verdad, muy, muy agresivo, voy a empezar muy agresivo, pero creo que podemos hacer ahí, cositas de daño, Morkrow, vamos a tener que sacarlo, no dejarlo, obviamente, hasta el final, 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 sino que, si me tumban a uno, si necesito hacer algún cambio, puedo llegar a hacer también ahí algo de daño, algún cambio, ahora, mi rival obviamente tiene que llegar a cambiar, o proteger a Cuacuabal, porque me lo puedo llegar a tumbar fácilmente, en realidad mi rival tiene dos opciones, pero creo que la mejor es que yo haga esto para acá, incluso puedo intentar un Thunderbolt, para el lado de Cuacuabal, bueno, aunque muy seguramente, él se va a hacer, Goldengo a cero, muy seguramente, quiero pensar que se va a hacer Goldengo de tipo a cero, voy a irme con todo para Goldengo, quiero pensar que el Cuacuabal no se va a quedar, lo va a regresar efectivamente, ahí está, igual y se puede proteger, eso le va a servir muy bien, va a salir a Vax Calibur ahí, ok, pero vamos a ver qué pasa con ese Goldengo, nosotros le hacemos el Knock Off, perfectísimo, no se protegió, ni siquiera Teracristalizó, viene ahí y nos vamos a tumbar ahí, lamentablemente también, bueno no, le vamos a hacer buen daño también a Vax Calibur, tenía Wise Glasses, este de aquí, nos aventamos el Bola Sombra, buena, y mira, nada más, todavía le bajamos la defensa especial, cosa que no importa mucho, de otra Bola Sombra nos vamos a tumbar al Vax Calibur, aunque eso sí, el Vax Calibur podría, podría estar, haciendo un Ice Shard, para el lado de, Muse Carada, entonces, me voy a proteger a Muse Carada, y vamos a aventar el Bola Sombra, para Vax Calibur, creo que, esto puede ser quizá una buena opción, cancel a mi rival la pelea, ay amiguito, nada más te tumbé a un Pokémon señor, como para qué cancelar, pero bueno, sigamos, a la que sigue, bien, tengamos una partida más, vamos a ver qué tal nos va, interesante, el equipo también de mi rival, ese Garadus, con la intimidación, tiene un Slow King, ok, creo que Tatsugiri, en realidad, me puede llegar, a servir, Tatsugiri, creo que me sirve, porque, bueno, igual el terremoto, le puede hacer daño, a este, Belly Bolt, se llama, ¿verdad? le podemos hacer buen daño, aquí al Belly Bolt, ojo, con ese Titan, también, creo que, Don Doso, y Tatsugiri, pueden ser quizá, unas buenas opciones, si, vamos a empezar con ellos, vamos a empezar con ellos dos, además, quién nos puede llegar, a ayudar un poco más, Gold Dengo, definitivamente, siempre es una buena opción, y a ver, Vax Calibur, me sirve, realmente aquí, si puede hacer un buen daño, el Vax Calibur, la verdad, voy a meter a Vax Calibur, ok, no metemos a Minuscarada, aquí, vamos a dejar, al Vax Calibur, vamos a ver, qué tal, le va al Vax Calibur, pero, iba a meter a Minuscarada, pero creo que, en este caso, me preocupa un poco, el Z Titan, y las intimidaciones, también de, de Gados, y que Gados, pueda llegar a ser algo, que, que le haga daño, justamente aquí, vemos a, Grafaii, y Slowking, Grafaii, y Slowking, ok, uf, no tengo idea, de qué puede hacer el Grafaii, eh, la verdad, no tengo idea, a ver, según estoy viendo aquí, eh, se puede aventar, el Parting Shot, esta es una opción, o Full Play, Parting Shot, Full Play, y normalmente, por lo que veo, tiene Focus Ash, ok, no me voy a teracristalizar, en este caso, vamos a aventarnos, un terremoto, para romper, una posible Focus Ash, se viene Switcheru, ok, nos va a estar cambiando, nuestro objeto, muy buena, dice Grafaii, nos da Flame Orb, uuuh, buena, ok, lo bueno es que al menos, este terremoto, va a ser, algo de daño, todavía no, no se va a quemar, Grafaii se va a estar cayendo, y Slowking, pues sí, lo resiste bien, ok, buena ahí, buena ahí, Chile Reception, y empieza la nevada, muy seguramente, va a empezar a salir ahora, el Titan Titan, no conocía, la verdad, ese movimiento, se ve interesante, sale Belly Bolt, ok, ya nos queman al Dondoso, y lo malo aquí, es que creo yo, no, sale el Slowking, de nuevo, y se va a recuperar, por la, ah no, no tiene regeneración, no tiene regeneración, ese, hacemos el terremoto aquí, muy seguramente, el Belly Bolt, va a tener una teracristalización, quiero pensar, eh, así que en este caso, vamos a aventarle, un Order Up, igual ni me puede servir, teracristalizar, pero a ver, me puede servir, con alguien más, igual ni me puede servir, el de Goldengo, o algo así, si no, yo creo que, Backscalibur, digo que, si Backscalibur, me puede servir, contra Belly Bolt, Belly Bolt, tal vez tiene, tipo volador, quiero pensar, voy a hacer un Order Up, contra, el, el Belly Bolt, para quitarle daño, vamos a ver, si viene Order Up, con eso, incluso nos subimos, un poquito el ataque, tiene el Octomorphosis, ok, nos va a hacer un buen daño, pude haber teracristalizado, como les digo, si viene Bolt Switch, ok, va a llegar a cambiar, y con eso, nos va a estar tumbando, al don Doso, un bruto colpo, yo creo que si, lo hubiera aguantado, sé que tiene la Electromorphosis, y es súper eficaz, pero no sé, tal vez si lo hubiera aguantado, no estoy seguro, pero bueno, se queda Tatsugiri por ahí, vamos a ver, que hace el Slowking, y bueno, quien, quien sale, en realidad, que es el Zetitan, ok, cosa bastante obvia, sale Zetitan, y este hace, el Slakoff, para recuperarse, ok, Goldengo aquí, es una buena opción, Goldengo es una buena opción aquí, así que, vamos a meterlo, no tengo idea, de qué tipo de teracristalización, va a ser ese Zetitan, yo me tengo que meter, un Naked Rain, prácticamente sí o sí, y con este compadre, Draco Meteor, puede ser una buena opción, también eh, Draco Meteor, puede ser una buena opción, voy a aventarme un Draco Meteor, pero para el Slowking, se viene ese Zetitan con Terremoto, ok, aguantamos bien, se viene Draco Meteor, bueno ahí, debí, de haberte la cristalizado, con Goldengo, se me fue el pedo, me hubiera tumbado el Slowking, ay, de haberte la cristalizado, me lo hubiera tumbado, pero bueno, al menos el Slowking, ya no puede, regresarse, si viene un Psyche, va a estar golpeando, al Tatsugiri, que sobrevive, afortunadamente, viene ahí, ok, y lo que vamos a hacer, es regresar a Goldengo, por Vax Calibur, y vamos a hacer otro Draco Meteor, para el lado del Slowking, para que se caiga, porque estoy encerrado ahorita, con Make it Rain, tengo el ataque especial, dropeado, así que, Goldengo, vas para atrás, creo que, igual y no le puede llegar, hacer mucho a, Vax Calibur, estamos guardando, la Terra cristalización, se viene Draco Meteor, efectivamente, golpeamos y tumbamos, al Slowking, viene ahí, Tatsugiri ya anda, con el ataque especial, súper, súper bajo, y que es lo que se va a aventar, un Bolt Switch, ok, lo avienta para Tatsugiri, en realidad, eso me ayuda, eso me sirve, se activa sus restos, si, es restos, efectivamente, vamos a meter a Goldengo, y creo que tengo que, telacristalizar, aquí, a Goldengo, bueno, no necesariamente, la verdad, vamos a hacer un Icicle Spear, para Belly Bolts, no me conviene, telacristalizar, en realidad, quizá con ninguno, porque, bueno, con Goldengo, en realidad, no saco nada, telacristalizando, entonces, como quiero hacer un Shadow Ball, creo que, igual y es lo, lo mejor, no, y con Vax Calibur, no me conviene, porque, mi Vax Calibur, es de agua, la telacristalización, así que, vamos a atacar así, a ver, que es lo que pasa, él debería de estar, no, no va a telacristalizar, tampoco, ok, no sé qué tipo, de telacristalización tenga, nosotros le aventamos, aquí, el Bola Sombra, se va a activar, su Electro Morphosis, pero no pasa nada, se viene el Icicle Spear, y con eso, deberíamos de estar, tumbando aquí, al Belly Bolts, no, a ver cuántas veces, mínimo las tres, sí debe de estar golpeando, y, ahí está, Vax Calibur, se va a tumbar al Belly Bolts, perfectísimo, bien, no telacristalizamos, eh, curioso partida, que ninguno de los dos, telacristalizamos, pero, creo que, de todas maneras, estuvo bastante bien, no vi un momento, que fuera bastante importante, llegar a telacristalizar, pero aún así, pues, ganamos esta partida, perfecto, así que, espero que estas partidas, les hayan agradado, recuerdo dejarme la manita arriba, y suscribirte, y quédate conmigo, que este equipo va a seguir, y después vamos a estar trayendo otros, ponme en los comentarios, qué te parece el equipo, y algún Pokémon, o algún equipo completo, si quieres que yo utilice, ponmelo aquí, y voy a ver la manera de llegar a armarlo, así que, agradezco bastante tu apoyo, y yo te voy a estar esperando en el siguiente video, que tengas excelente tarde, y hasta luego.